Y murió Ana Paula, en Mar del Plata. Ana Paula, una mujer indigente, una mujer en situación de calle, una mujer con la que voy a continuar hablando en los próximos programas. Era una mujer, con su nombre, y seguramente con su apellido, y seguramente que nació en algún lugar con sueños que fueron truncados y terminaron en una madrugada fría, en una plaza, con el cielo como techo. Viendo a la gente andar, ponerse el traje, el sombrero, la piel y la sonrisa, a comer sobre los platos dulcemente, a afanarse, correr, sufrir, dolerse, todo por un poquito de paz y de alegría. Viendo a la gente, digo, no hay derecho a castigarle el hueso y la esperanza, a ensuciarle los cantos, a oscurecerle el día, viendo, sí, como la gente llora en los rincones, más oscuros del alma y, sin embargo, sabe reír y sabe andar derecho. Viendo a la gente, bueno, viéndola tener hijos y esperar y siempre creer que van a mejorar las cosas. Y viéndola pelear por sus riñones, digo, gente, qué hermoso andar contigo a descubrir la fuente de lo nuevo, arrancar la felicidad, atraer el futuro sobre el lomo, hablar familiarmente con el tiempo y saber que acabaremos y de una buena vez por ser dichosos. Qué hermoso, digo, gente, qué misterio, vivir tan castigado y cantar y reír, qué asunto raro, porque existen las plazas y los pájaros y las muchachas y los perros y los árboles, la gente, los aguanes, porque existen los juanes preocupados, porque la nena tiene fiebre o le salen los dientitos. La mujer suele decir, cuando te aumenten el sueldo y suele estar en el mercado contando las monedas y contándose la vida a tropezones. Qué cuestión, si estas cosas existen y si es que están golpeándote y pegando a tu sordera, quizás te calles o te vayas o te dediques al sueño, a la morfina, quizás te vayas, sí, o tomés vino sobre el estaño cálido de codos, posiblemente existas de ese modo, pálido, flaco, tropezándote a cada rato con tu pantalón y tu camisa, rota de ilusiones y tu ilusión, tan rota de camisas. Quizás te escapes con la madrugada tibia aún en tus ojos para ir a la muerte, a la muerte y a la muerte, bajo otros cielos, sobre ajenos patios, entre otras voces, caras infelices, para que digan, se murió. Eso es todo. Siempre eso es todo. Se murió. Que encuentren un peine roto en tus bolsillos, cartas, y eso es todo. Eso es todo. Juan Gelman. Excelente, hermosísimo. Eso es todo. ¿Será todo, Ernesto, eso en nuestra vida? No. Transitar de esa manera para la muerte. No se justifica. Esa es la realidad. Que no se puede justificar. La pobreza no se puede justificar. Exactamente. Eso es justamente el lema de nuestro programa, cuando decimos, el peor flagelo de la humanidad es la desigualdad. La desigualdad, la falta de oportunidades. La falta de oportunidades, la falta de estudios, la falta de vivienda, de capacitación, de alimentos, más que nada fundamentalmente. De alimentos, un derecho. De remedio, de salud. Un derecho, el alimentarse. Bueno. Bueno, muy bien. Hasta el rato. Bye.